Llega el gran prueba cada día en saber y ganar aquí en La 2, llegan Preguntas Calientes. Experimento, fray escritor, televisión, día de jazz, especialista, motociclismo, doblete, islas, banco y energía. Pues ahí están los 10 títulos. ¿Qué le parece, Pau? El primer tema, la primera pregunta que envía. ¿Qué le parece, Pau? Pues, Banco a Emma. Emma, banco pionero de la moderna banca. Fundado en 1407 y desaparecido en 1805, el Banco de San Giorgio fue uno de los primeros bancos del mundo y un pionero de la moderna banca comercial. Su innovador modelo de negocio, basado en la intermediación financiera y la gestión de riesgos, sentó las bases para el desarrollo del sistema bancario moderno. Dígame, ¿en qué república italiana nació el Banco de San Giorgio en el siglo XV? En Venecia. ¿No es correcto? ¿Rebote? Paso. ¿Rebote? Génova. Correcto, la República de Génova. Muy bien, Pau, desempeñó un papel crucial en el florecimiento económico y político de la República durante el Renacimiento. Por lo tanto, 100 puntos para Pau, respuesta correcta. Y adelante, enviando otra pregunta caliente. Vale, fray escritor a Leticia. Narrador pionero. ¿Con qué seudónimo es conocido el dramaturgo, poeta y narrador del barroco, fray Gabriel Tellez, que llevó por primera vez al teatro el personaje de Don Juan Tenorio? Ay, no lo sé, paso. Rebote. Paso. ¿Rebote? Tirso de Molina. Correcto, Tirso de Molina. Pues otra pregunta que ha enviado y de regreso da la respuesta correcta. Pau, de rebote, bravo. 100 puntos más en el marcador. Ahí está en primera posición. Pau, enviando, adelante, pregunta. Venga, televisión a Emma. Emma, nos invitan cada día en la 1. Cada mediodía, de lunes a viernes, podemos disfrutar en Televisión Española de un programa que muestra la riqueza de España y anima al espectador a disfrutarla y a conservarla para su posteridad. Se trata de un viaje por la riqueza natural, cultural, gastronómica, histórica y artística de España. Dígame cómo se llama este programa. ¿Aquí y ahora? No es correcto, rebote. ¿Aquí la tierra? No es correcto, rebote. ¿Ahora o nunca? Correcto, ahora o nunca. Su codirectora y presentadora es Mónica López, que fue la cara de la información meteorológica en Televisión Española durante años. Otro rebote para Pau, que había enviado la pregunta. Y desde aquí, Mónica López. Un abrazo enorme a todo el equipo de Ahora o Nunca. 100 puntos, Pau. Bravo, ahí está con 560 ya en el marcador. Adelante, enviando, pregunta. Motociclismo a Emma. Emma. Familia motociclista. En la actual temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP, que arrancó el pasado mes de marzo en Catar, los hermanos Mark y Alex Márquez compiten en el mismo equipo, un equipo italiano. ¿Cuál? Eh, Ferrari. No es correcto, rebote. ¿En Honda? No es correcto, rebote. Aprilia. No, Grezzini Racing es un equipo satélite de Ducati. Ahí están los hermanos Márquez desde aquí. Un abrazo para ellos y ánimo y suerte. Bueno, pues adelante. Por asignación ahora a enviar, Emma, una pregunta caliente. ¿Qué título, por favor? Las Islas a Leticia. Bueno, pues tenemos islas bastante repartidas. Leticia, ¿en qué mar se encuentran las Islas Frisias o Frisonas que se reparten entre los Países Bajos, Alemania y Dinamarca? ¿En el Mar del Norte? Correcto, en el Mar del Norte. Bravo, Mar del Norte y 100 puntos para Leticia. Ahí están en el marcador que va a enviar la siguiente pregunta caliente. Pues le mando el experimento a Emma. Emma, florecieron en el espacio. Uno de los experimentos más bonitos que se llevó a cabo en la Estación Espacial Internacional en 2016 tuvo a esta flor de protagonista, originaria de América y habitual en muchos jardines de España. Tras mucho trabajo, los astronautas lograron que estas plantas florecieran en el espacio. ¿Sabe de qué flor se trata? ¿Una caléndula? No es correcto, rebote. La hoja de la manzanilla. No es correcto, rebote. Es una cinia. Correcto, cinia o también rosa mística o flor de papel o teresita incluso. La cinia, nativa del continente americano, en buena parte del mundo se cultiva. Muy bien, ahí está ese rebote para Leticia que consigue los 100 puntos. Y adelante, enviando pregunta. Vamos a ver, quedan bastantes títulos, cuatro. Pues le mando el día de jazz a Emma. Emma, día para celebrar la buena música. Hoy, Día Internacional del Jazz, queremos celebrarlo escuchando este tema. Pues sí, magnífico tema. Su título es Take Five y es el sencillo más vendido de la historia del jazz. Su compositor fue Paul Desmond y la grabó por primera vez en 1959 con el grupo del que formaba parte, el Dave Brubeck Quartet. ¿Qué instrumento tocaba Paul Desmond? El saxofón. Correcto, el saxofón alto. Grabaron este tema por primera vez en 1959, pero no fue hasta 1961 cuando se convirtió en un gran éxito comercial. ¡Fabuloso! Take Five, muy bien, 100 puntos Emma y sube su marcador y va a enviar la siguiente pregunta. A ver, ¿qué ocurre con los envíos? Pues el especialista Pau. Figura clave de la medicina. Pau, dígame, ¿en qué especialidad médica es el doctor barcelonés Valentín Fuster una de las figuras más destacadas, respetadas y citadas del mundo? En cardiología. Correcto, recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1996 y es autor de numerosos libros de divulgación tanto para niños como para adultos. Efectivamente, cardiología, Valentín Fuster, una eminencia y 100 puntos para Pau. ¡Adelante! Nos va a decir ahora qué pregunta envía. Pues doblete a Emma. La número 7, doblete. Tenemos actrices valoradas por su arte. En la última ceremonia de los premios de la Academia, Emma Stone se llevó su segundo Oscar a la Mejor Actriz por su magnífica interpretación en la película Pobres Criaturas. No hay muchas actrices ni actores que hayan logrado dos veces este premio. Solo una. Katherine Hepburn tiene cuatro. ¿Qué actriz cuenta con tres premios Oscar a la Mejor Actriz? El último de ellos logrado con la película Nomadland. Rebote. Frances McDormand. Correcto. Frances McDormand. Estatullas ganadas en las ceremonias de los años 1997, 2018 y 2021. Emma Stone ganó su primer Oscar a la Mejor Actriz por su papel protagonista en La La Land. Grandes, grandes actrices. Muy bien premiadas, claro. Leticia, 100 puntos. Ahí con ese rebote y va a enviar la última pregunta caliente. Hoy acabamos las preguntas con energía a... A Emma. Emma. Energías alternativas, energías renovables. Cada vez es más habitual ver en los tejados de nuestro país paneles fotovoltaicos. Estas placas permiten aprovechar la energía solar para producir electricidad y calor y usarla en nuestros hogares. Emma, ¿con qué material se fabrican estas placas solares montadas en armazones de aluminio? Con sílice. Con silicio. Correcto. Con silicio cristalino. Silicio, efectivamente. Energías renovables. La energía solar, por ejemplo. Muy bien. 100 puntos para Emma y atención a los marcadores. Emma, 260. Leticia, 500. Y Pau, primera posición, 640.